Marte es un grupo del I3A que cuenta con investigadores de UNIZAR, del Hospital Miguel Cervez y del ITA y que desarrolla nuevos métodos para el análisis elemental e isotópico a niveles de trazas que sean de interés para afrontar problemas en ámbitos biomédicos y de nanotecnología. Una de las líneas en las que trabajamos desde hace más de 20 años es el desarrollo de métodos de análisis directo de muestras sólidas. Tradicionalmente las muestras sólidas deben de ser disueltas y es la disolución resultante la que es medida, lo que puede conllevar problemas de pérdidas o contaminación, además de ralentizar el proceso analítico. El instrumento de ablación Láser ICP Massage LIVS nos permite analizar todo tipo de sólidos directamente, proporcionando una gran capacidad multielemental y una sensibilidad excelente. Uno de los proyectos en los que trabajamos es el análisis directo de Dry Blood Spots a través de un proyecto POC-TEFA del mismo nombre, DBS. La idea es poder analizar una gota de sangre depositada en un papel de filtro que el propio paciente puede preparar y enviar por correo, minimizando de esta forma viajes al hospital. Es un instrumento que permite realizar medidas con dos técnicas, LIVS e ICP Massage, de forma totalmente simultánea a partir de una muestra sólida, lo cual permite determinar la gran mayoría de los elementos estables de la tabla periódica. El concepto técnico es sencillo, se dispara con un láser de alta energía a la muestra, una pequeña cantidad, que puede ser inapreciable a la vista, se vaporiza y esa parte está analizada, primero midiendo su emisión y transportándola luego con un gas a un ICP Massage. La combinación de LIVS y ablación láser y ICP Massage es única y ello permite acceder a muchos más elementos que utilizando solamente una técnica, lo que favorece el análisis rápido y también el mapeo multielemental. La implantación de este equipo, ablación láser LIVS, pone de manifiesto la importancia de la relación universidad y empresa en el ámbito de la investigación. Gracias a este equipo, los investigadores podrán realizar estudios que ofrecen beneficios socioeconómicos, sobre todo en el campo de la salud.